Y el bajón anímico siempre existe en este tipo de cosas. No es porque influya para la función, ¿no es cierto? Pero lógicamente, cuando uno cree en las personas, cree en gente que uno la ha llevado para el Ejecutivo, ¿no es cierto? Y ocurre una cosa de esta, evidentemente a uno le afecta. Me refiero, si vamos a seguir poniéndole todas las pilas que le están poniendo a la gestión de Babel. Por supuesto, incluso, fíjese que esta semana pensábamos estar en Buenos Aires porque teníamos que tramitar una serie de cosas que ya nos habían dicho que le hiciéramos y no pudimos ir, así que la semana que viene, alrededor del martes, vamos a estar en Buenos Aires ya trabajando con respecto a eso.